Los compromisos que tenemos en los próximos meses, Copa Libertadores, Copa América, torneo local. La empresa encargada del mantenimiento de la grama nos sugirió el cambio total de esta. Por eso hemos comenzado la retirada de una parte de ella para sembrar la nueva grama que llegará en los próximos días. Este proceso dura 10 semanas. Aprovechamos la situación que estamos viviendo por el COVID para adelantar el cambio de la grama del Estadio Metropolitano. Esto nos servirá para tenerla en 10 semanas lista para cualquier evento deportivo. Quiero dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad que la grama del Estadio Metropolitano va a estar lista para todos los compromisos adquiridos con anterioridad. Este proceso dura 10 semanas y estaremos listos para recibir cualquier encuentro local o internacional. Estadio Metropolitano